6 y 30 en punto bienvenidos a una edición más del noticiero que usted quiere ver el fin de semana gracias por estar con nosotros para que juntos conozcamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas a continuación conozcamos los titulares en completa normalidad permanece el tráfico en la vía que de barranca bermeja conduce a bucaramanga la minga campesina no ha efectuado ningún tipo de bloqueo con pares informativos camioneros de barranca bermeja continúan protestando respecto a los bajos precios de los fletes en las próximas horas planean unirse al paro nacional agrario ciudadano del barrio torcoroma en inmediaciones a la defensoría regional del pueblo reporta el hurto de una motocicleta policía nacional entrega recomendaciones para evitar robos recuperó la firma que respeta el derecho de asociación y libertad sindical pero de igual forma expresa que debe garantizar la seguridad a los trabajadores en sus instalaciones en los deportes los pilotos barranqueños finalizaron el mundial de bmx en medellín con excelentes resultados y al cierre nueva junta de acción comunal del barrio las américas celebró el día de las madres en su sector con el patrocinio de barzol aroma barzol ecológico delicias líder en limpieza en las noticias lo que usted quiere ver bienvenidos al desarrollo de nuestra información continúan llegando personas al sector de la lisama hasta el momento nos han presentado bloqueos y los manifestantes hacen parte de la minga campesina en la región del magdalena medio vocero oficial en la región del magdalena medio de la minga nacional agraria campesina étnica y popular la cual permanece al lado y lado de la vía abucaramanga a la altura de lisama afirma que al sector han llegado aproximadamente 1.200 personas procedentes de norte de santander sur de bolívar cesar y nordeste antioqueño punto está es en que la cumbre hace dos años fue instalada en un tema de negociación para el mejoramiento y las posibilidades de nosotros seguir en el campo mientras estamos hablando en una mesa nos está aplicando por lo menos la ley de sidres una ley dentro de la cual nos deja nosotros con menos posibilidades con más riesgos al despojo y con unas nefastas posibilidades para poder seguir subsistiendo en el campo campo pasa a ser tomado precisamente para los grandes empresarios donde tienen posibilidades las multinacionales que hoy nos están acobijando en todo el país mientras que para la pequeña producción no hay ninguna posibilidad no tenemos posibilidades de vidas terciarias no tenemos ningún mercado asegurado para poder hacer para hacer competitividad con estos libres comercios y con todo lo que hoy en el país existe la organización de la amiga tiene clara su posición frente al proceso de paz respecto a los derechos de los campesinos y la situación del agro a escala nacional precisamente de paz vemos una paz que realmente no se refleja en el pueblo de abajo en el pueblo de a pie están hablando de una paz pero se está haciendo una paz precisamente para terminar de acomodar a las grandes multinacionales porque hoy vemos que se ha hablado, se ha tenido una mesa con las FARC, le han venido dando vueltas y no ha habido un diálogo real y serio con el ELN pero tampoco se han tenido en cuenta los demás y principalmente que pensamos nosotros como comunidades civiles donde estamos siendo precisamente espectadores y mirando como hablan de esa paz pero que no hay cambios, no hay inversión social, no hay muestras de cambios estructurales en el país hasta el momento en el sector no se han presentado bloqueos ni problemas de desorden público las autoridades permanecen en la zona para garantizar la tranquilidad y es un paro indefinido, es hasta que el gobierno se le dé la voluntad de dar verdaderamente respuestas positivas a nuestras peticiones Bosteros de la organización manifiestan que se espera la presencia de aproximadamente 2.500 personas El Teniente Coronel John Freddy Santos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio manifiesta que el sector permanece bajo control no se ha registrado ningún conato de desorden público en esta zona de la región En jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio tenemos una concentración de campesinos en la altura de la Lizama exactamente en el kilómetro 1 más 800 en donde se encuentran concentrados un número aproximado de 150 personas desde el día de ayer Los dispositivos policiales que hemos adoptado en este momento tenemos personal de tránsito que está primero que todo identificando o viabilizando el tránsito normal sobre la vía troncal y además salvaguardando la integridad física de estas personas que se encuentran a lado y lado de la vía para que no nos vaya a ocurrir ningún accidente Tenemos personal de ESMAD que está presto a cualquier situación con la única intención pues del respeto de los derechos humanos y además identificar la necesidad de respetar el tránsito libre de todas las personas sobre esta vía principal Es importante recalcar también el gran apoyo que nos está prestando Fuerzas Militares hay suficiente personal de Fuerzas Militares que está pendiente para en el evento de que sea necesario acompañar cualquier actuación de la Fuerza Pública En las próximas horas camioneros de Barranca Bermeca y la región esperan volverse al paro nacional agrario Hasta el momento continúan compares informativos en el sector de los parqueaderos del barrio Rafael Rangel Rangel Compares informativos sin causar bloqueos ni desorden público conductores de Tractomulas continúan expresando su inconformismo respecto al precio de los fletes el cual consideran lesionan la economía familiar Pues es muy difícil unir a todos son diferentes pensamientos, diferentes cabezas pero hemos tratado de una manera u otra concientizar, socializar sabemos que tienen las mismas necesidades nuestras, los mismos dolores a veces el miedo no nos deja reaccionar, el temor a veces las necesidades juegan con el hambre de uno uno cree que por hacer un viaje pues va a solucionar mucho y lo que estamos es alargando la agonía entonces hemos tratado de hacer eso, si ustedes pueden mirar nosotros aquí no tapamos vías, no nos insultamos no tenemos ningún enfrentamiento con ningún compañero, con nadie de ninguna empresa simplemente nos acercamos a ellos, les compartimos, sabemos que son las mismas necesidades y les dejamos ahí la inquietud de que si no nos unimos, no nos colaboramos, no va a pasar nada Don Oswaldo Pinilla explica a través de Enlace Noticias la manera en la que han disminuido los precios de los fletes El flete real de Rubiales Barranca Bermeja debe de ser de siete millones doscientos mil pesos en estos momentos están pagando un flete de cuatro millones cuatrocientos y si Rubiales Barranca Bermeja vale siete millones doscientos que es el valor real me imagino que Barranca Bermeja Rubiales debe valer lo mismo, siete millones doscientos sumando esas dos cifras darían catorce millones cuatrocientos mil pesos pero resulta y pasa de que Barranca Bermeja Rubiales ya no pagan siete millones doscientos sino dos millones ochocientos o en su defecto dos millones novecientos mil pesos la que más paga si sumamos las dos cifras cuatro cuatrocientos y dos ochocientos nos da siete millones doscientos mil pesos es decir estamos en promoción cargamos dos viajes por el precio de uno El comité organizador de la protesta asegura que las grandes multinacionales mediante competencia desleal han causado una baja insostenible de los fletes Nosotros estamos esperando una cantidad de personas que vienen en tránsito hacia Barranca Bermeja y estamos esperando que se una lo que es la gente de Buenaventura, lo que es la gente del Valle del Cauca que empiecen como a reaccionar estamos esperando también que sucede con el paro agrominero porque pues la idea vuelvo y le digo no es maltratarnos ni enfrentarnos con la justicia ni nada de eso no queremos que nos declaren ni vándalos ni nada de eso estamos esperando dependiendo de cómo transcurra esto la realidad sí es que no vamos a taponar vías vamos a tratar de que los compañeros de una manera u otra se vayan orillando vayan apagando el vehículo y se unan a la protesta Se espera que en las próximas horas el paro de camioneros esté unido al paro agrario nacional asimismo aguardan la llegada de conductores de otras regiones del país En otras informaciones Ecopetrol afirma que respeta el derecho de asociación y la libertad sindical pero de igual forma la compañía expresa que debe garantizar la seguridad a los trabajadores en sus instalaciones y por supuesto que consideramos que es una agresión contra la dirección del sindicato y que hace parte de un proceso sistemático que se viene dando hace rato a los dirigentes sindicales del abuso nos impiden el ingreso a las refinerías de manera libre como está contemplado en la convención colectiva de trabajo y por lo tanto esa situación que se presenta aquí en Barranca Bermeja de impedir el ingreso de los dirigentes sindicales está perfectamente alineada con lo que ocurre en Cartagena y lo que ocurre en estaciones como Casilla y Chichimene Respecto a las declaraciones del presidente nacional del abuso César Loza y a las versiones que han circulado por la denuncia de una dirigente sindical que manifiesta haber sido agredida por parte de personal de seguridad física de la refinería de Barranca Bermeja a través de comunicado de prensa Ecopetrol manifiesta que respeta el derecho de asociación y la libertad sindical así como el compromiso con la integridad de todos sus trabajadores en concordancia con el principio de la seguridad como prioridad en el trabajo de igual forma aseguran que Ecopetrol promueve y garantiza la protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas sin exclusiones ni discriminaciones El comunicado finaliza expresando que es fundamental que todos, incluyendo la dirigencia sindical cumplan con rigor y oportunidad los protocolos de seguridad establecidos para ingresar a las instalaciones industriales Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos Y al mal tiempo, buena cara Desde 1994, Crom es la sonrisa de Barranca Bermeja Es el momento de una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes Los esperamos con más información de su interés en Enlace Noticias Crom, odontología especializada Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja La mejor odontología a los mejores precios No se transforme Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad CDAT del 9% efectivo anual Tazas increíbles Subimos las tasas en todos los plazos Visite nuestras oficinas Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito Nueva Duster Oros La pick-up para todos Para llevar lo que quieras a donde quieras Espacio para todos y para todo Doble cabina Cinco puestos, cuatro puertas ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oros? En la clínica Prodental Service Tienes todos los motivos para sonreír Nuestros convenios con la Policía Nacional Unipaz, Unioriente y Nabelena Para que tú y tu familia Disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas Domos en policarbonato y cielorrasos en PVC ¡Contáctenos! Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos Es como dejar que todos paguemos por ellos Además, pones en riesgo a tu familia Denúncialos La información será confidencial Una campaña de ESA y SENSE Somos Grupo EPM En el Centro Comercial San Silvestre Mamá se merece todo Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex Bono regalo y muchas sorpresas más Del 2 al 30 de mayo Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia En el proyecto La Libertad no solo inviertes También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas Con el subsidio Mi Casa Ya Obtiene los beneficios para llegar a la libertad Tener el cuerpo que siempre soñaste Ahora es más fácil Clínica La Magdalena Se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales Informes Ahora Carnes y Carnes También está en autoservicio La Quinta Carnes siempre de primera Sabor, calidad y frescura Ahora en tu supermercado favorito Atención constructores Arquitectos, ingenieros, decoradores No pueden perderse el curso de porcelanato líquido en 3D Este 10 y 11 de junio Asista y aprenda preparación, aplicación y todo lo relacionado con esta tendencia mundial Sea un instalador certificado y bien remunerado Llame ya Seguimos en Enlace Noticias Gracias por continuar con nosotros Una moto boxer negra fue hurtada en el barrio Torcoroma En inmediaciones de la Defensoría Regional del Pueblo Vecinos del sector solicitan poner en servicio las cámaras de seguridad instaladas en esta zona del Acomunados Jaime Afanador, residente en la calle 55 del barrio Torcoroma En el sector de la sede de la Defensoría Regional del Pueblo Denuncia el robo de su motocicleta Miércoles nos encontramos aquí en la casa Debutando en familia Y cuando salimos a revisar la moto Porque casi todos en la casa tenemos moto Salimos a revisar y ya no se encontraba la moto Simplemente a eso de las 7 y media de la noche La moto desapareció Pero vimos las cámaras de una firma contratista Nos suministraron unas imágenes Y ahí se ve el hombre cuando baja en contravía con la moto Y lleva la moto prendida También fuimos a las oficinas de la Defensoría Y dicen que no, que hace dos meses las cámaras están inactivas Que no están funcionando Entonces si le queremos hacer como la petición a las autoridades competentes Para que por favor las cámaras estén en el debido funcionamiento Porque la inseguridad en Barranca Bermeja está terrible No solamente el robo de motos, sino el raponazo Y muchas otras formas de robo que se están dando aquí en el municipio de Barranca Bermeja Afirma que es la que se observa en este video Motobotzer Negra modelo 2016 de placas WZS 33D Avaluada en 3 millones 200 mil pesos Claro que sí, no va a papaya porque nosotros nos confiamos de que estamos en la casa Y de que quién va a venir a las puertas de la casa Y a esa hora a plena 7 y media Quién va a venir a robar una moto Y además que estamos en un barrio central Que supuestamente que no es inseguro Y además estamos con las cámaras Porque uno cuenta con esas cámaras en caso por ejemplo del robo de nosotros Y pedimos las imágenes y allá nos dicen que no Que hace dos meses las cámaras no están en funcionamiento Entonces qué cámaras funcionan y bajo qué seguridad estamos acá Además del llamado a las autoridades También se alerta a la ciudadanía en general Para que parqueen sus vehículos con seguro y en lugares visibles Pues sí, alguna u otra forma, sí, porque nos confiamos Dimos papaya y queda papaya porque es confiado ¿Cómo está la moto? ¿Sin seguro? Sí, seguro, sí, estaba sin seguro El afectado ya reportó el velocípedo como hurtado Y respecto a casos como estos El comandante de la estación de policía de Barranca Bermeja Mayor Alejandro Torres entrega las siguientes recomendaciones Justamente hemos desarrollado campañas en diferentes sitios de aglomeración Especialmente en motocicletas Hemos encontrado como las personas dejan estos vehículos Estos medios de transporte los dejan abandonados Los dejan sin las más mínimas precauciones de seguridad Los dejan incluso con las llaves, los dejan sin seguro en su dirección Y pues esto hace que sean fáciles mediante la modalidad de al lado Para que se la puedan hurtar Referente a esta situación Las recomendaciones que se han dado es Manejar los seguros que de fábrica traen estas motocicletas Dejarlas en parqueaderos legalmente pues habilitados No dejarlas en la calle Ingresarlas a sus residencias No dejarlas en la noche en la calle Con esto le vamos a evitar obviamente la tentación a los que están en esta modalidad Hurtando este tipo de vehículos E informando de inmediato pues al sistema 123 A través del aplicativo polis O al número del cuadrante Cuando se presente un hecho de estos O cuando vean personas sospechosas en sus entornos Ahí en sus hogares En otras noticias a esta hora se cumple el plan retorno y éxodo en las vías del país Veamos las recomendaciones que entrega la Policía Nacional para quienes se disponen a viajar a esta hora Sin novedades Así marcha a esta hora el plan retorno y éxodo en esta región del país De esta manera lo reportó el mayor Alejandro Torres Comandante de la estación de policía Barranca Bermeja Quien además entregó recomendaciones para quienes se disponen a salir de la ciudad Estamos en el plan exo precisamente Plan retorno a partir del día lunes Precisamente pues llevar todos sus documentos en regla La no ingesta de vías embriagantes Y obviamente acudir pues a todas las precauciones que en la vía Van a estar dadas para no exceder los límites de velocidad establecidos Pese a la minga campesina apostada en la vía a Bucaramanga El tráfico fluye de manera normal En este sector no se han presentado bloqueos por parte de los manifestantes Comunidad de Barranca Bermeja hace un llamado a la empresa prestadora Del servicio de aseo para la recolección de residuos Especialmente en el sector de la avenida del Ferrocarril Este es el recorrido que ha hecho la mañana del domingo El equipo periodístico de Enlaces Noticias A lo largo de la calle 52 o avenida del Ferrocarril Para constatar el panorama desolador que dejan las basuras en esta vía principal Yo opino que está mal que deben de recoger todo ese basurero Y que la gente tampoco bote ahí la basura Y que la gente no bote ahí la basura Y que la gente no bote la basura tampoco es que tengan un puesto en la basura No, la gente que se preocupe más por la ciudad Que no saquen la basura los días que no son Y es que los separadores de esta arteria principal Se haya de todo, colchones, bolsas, escombros Y cuanto se puedan imaginar propios y extraños Para los consultados sobre esta imagen negativa que ofrece la ciudad La culpa recae en la falta de cultura ciudadana Pero también de la oportuna intervención de la empresa de aseo Yo pienso que debe haber otra empresa adicional a esa Que le haga aseo a toda la ciudad permanentemente ¿Es que recorre la ciudad, la mayoría de la ciudad está así? Sí, la mayoría de la ciudad está así Y sobre todo el comercio Especialmente los domingos Especialmente los domingos porque no hay quien recoja eso Especialmente los días festivos el panorama es desolador No solo en la avenida del Ferrocarril sino en vías principales del municipio Independientemente del recorrido del carro recolector de aseo Una invitación a la cultura ciudadana señores Hacemos una pausa Y en instantes regresamos con la información deportiva En enlace de noticias Chrome, odontología especializada Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja La mejor odontología a los mejores precios En el Centro Comercial San Silvestre Mamá se merece todo Por eso compra, registra y gana una moto Suzuki Lex Bono regalo y muchas sorpresas más Del 2 al 30 de mayo Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre ElectroFair Ilumina tu vida ElectroFair Es garante calidad En materiales eléctricos ElectroFair Ilumina tu vida Elige el futuro que te guste Y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos En la sede Barranca Bermeja Inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia En Comultrasancre de Aportes Ofrecemos crédito de consumo por la modalidad de libranza o personal Para agradar a mamá en su día ¡Feliz día de las madres! Comultrasancre de Aportes Nuestra pasión es mejorar su vida Emanuel Casa Decoradora Distribuidor mayorista de persianas Manuales y motorizadas Divisiones para baño Muebles, vinilos decorativos Cortinas en tela y mantenimiento en general Visítenos En Industrias Alumiaceros Elaboramos pasamanos Y rejas en acero inoxidable Portones sistematizados Nacionales e importados Y divisiones para baño ¡Contáctenos! Ahora Carnes y Carnes También está en autoservicio La Quinta Carnes siempre de primera Sabor, calidad y frescura Ahora en tu supermercado favorito Comultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Recompensa a papá y mamá Con unas vacaciones a Cancún, México Por cada 37 mil en compras Participa en el sorteo de un viaje para dos personas Con todos los gastos pagos a Cancún Domicilios Harris 620-30-20 Zona Rosa Comercial Gran Feria de las Madres del 28 de mayo al 4 de junio En la Zona Rosa Comercial Ven y disfruta de descuentos, ofertas y muchas sorpresas que tenemos para ti Te esperamos Zona Rosa Comercial Autoservicio Autoservicio La Quinta Rifa un Renault Logan Por compras superiores a 20 mil pesos De las marcas patrocinadoras Participa en el sorteo este 1 de julio Y llévese un carro cero kilómetros Autoservicio La Quinta Siempre te da más Con excelentes resultados finalizaron los pilotos barranqueños el mundial de BMX efectuado en la ciudad de Medellín Y los jóvenes deportistas dejaron muy en alto los colores del puerto petrolero Una medalla de bronce, 2 W y 2 semifinales fueron los resultados obtenidos por parte de los pilotos barranqueños que participaron en el campeonato mundial de BMX efectuado en Medellín del 25 al 29 de mayo Bueno, se acaba la tercera jornada del mundial Hoy vibramos, nos ilusionamos, soñamos con llegar a un W Estuvimos cerca con Santiago Nieves y con Eder Serrano Pero bueno, nos faltó ese sentado para el pesito Pero para ser el primer mundial de nuestros deportistas barranqueños nos sentimos orgullosos plenamente Nos sentimos muy fuertes, convencidos que vamos por buen camino Agradecer enormemente el apoyo del Dr. Darío Echeverri Agradecer enormemente a ese sacrificio que hacen los padres de familia Apoyando a sus hijos, sacrificio que hacen los deportistas, los entrenadores Y este es un ejercicio muy valioso, un aprendizaje que nos deja para medirnos, para evaluar, para replantear, para reflexionar Y sabemos de que de esto saldrán cosas positivas para, no solamente para estos pilotos Sino para los deportistas barranqueños Donde se van a dar cuenta o se pueden dar cuenta que si se puede lograr grandes logros a nivel internacional Como lo logró Ainara, como lo logró Silvia, como lo logró Sarita Una de las semifinales logradas fue protagonizada por Santiago Nieves Quien finalizó en la quinta posición categoría crucero Fue una competencia muy dura, gracias a Dios alcancé a llegar a semifinales Desafortunadamente quedé quinto lugar, faltó uno para clasificar a la final Ahora prepararme el doble, el triple, para alcanzar el nivel de los otros competidores Prepararme para el próximo mundial del otro año en California Otra de las semifinales disputadas en categoría crucero contó con la participación del barranqueño Eder Serrano Estuve en mangas con el W1, quedé segundo, primero, segundo En semis, en octavos quedé segundo En cuartos quedé segundo Y en semifinal me enredé con un francés en el partidor Dándonos codos y me caí En la categoría de 5 a 11 años se lograron importantes resultados Con Ainara Serrano W3 Silvia Campo W5 Y Sara García W5 Enlace noticias Felicita a los grandes biciclositas barranqueños Que representaron con altura los colores del puerto petrolero Una menor se destaca como guardameta en el equipo semillas del nororiente Que participa del torneo municipal de fútbol en la categoría sub 8 Ella, escuche muy bien, es la encargada del cobro de los tiros libres En un equipo donde los demás son varones Esta pequeña guardameta del club semillitas del torneo municipal de fútbol Que se cumple en canchas como la Polipolvo del suroriente de la ciudad Es una jugadora polipacética Hace de todo Hasta el cobro de media distancia le está asignado a ella En un equipo en que todos son varones, menos ella Apretado pero aquí estamos con todos los amigos de semillas del nororiente El profesor se llama Héctor Moreno Dice que le encanta el fútbol y la posición en la que juega Juego que le dedica a su padre quien está en el cielo Estuvo apretado, no nos hicieron ni un gol Gracias a Dios que no nos hicieron ni un gol Gracias a mi papá que está en el cielo Sus compañeros de semillitas se alegran con su presencia Y destacan el trabajo en equipo que tienen en este torneo de fútbol municipal En la categoría sub 8 Bien, si estaban Bien Cero cero La mañana de este domingo ha sido de mucha alegría entre los padres de familia Que han asistido a este encuentro de los más pequeños Hasta aquí los deportes con el patrocinio de En el centro comercial San Silvestre Mamá se merece todo Por eso compra, registra y gana una moto Suzuki Lex Bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo Todos a ganar en el centro comercial San Silvestre Autoservicio La Quinta Rifa un Renault Logan Por compras superiores a 20 mil pesos De las marcas patrocinadoras Participa en el sorteo este 1 de julio Y llévese un carro cero kilómetros Autoservicio La Quinta Siempre te da más Pánico escénico Ve a la Escuela de Arte de las Tablas Ven a la Escuela de Arte de las Tablas Inscríbete en nuestros talleres de formación En teatro, danza, percusión y plástico En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos Para crear y crecer en el arte Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Vamos Salomé Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Hey, cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Hey, cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Hey, cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Hey, cuidamos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Electrofair, ilumina tu vida Electrofair, es garante de calidad En materiales eléctricos Electrofair, ilumina tu vida El Tiempo Colecciones presenta Arteterapia Seni Explora tu creatividad natural con estos impresionantes patrones para colorear Búscalos todos los domingos a partir del 6 de marzo Con el cupón que viene en el tiempo más 15.900 pesos Lanzamiento Colección Verano 2016 Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más Informes 318-275-3356 Esta es tu oportunidad de tener carro Vendo Renault Symbol modelo 2012 Perfecto estado, 40.000 kilómetros Único dueño, documentos al día Precio tentativo Informes al 317-365-1007 Llama ya Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Nuevo diseño Nuevo motor Más confort Y tecnología Más robusta que nunca Solo una Hilux puede superar a otra Hilux Ven y conoce la nueva Hilux en Sanautos Motors Las Madres del Barrio Las Américas en la Comuna 5 de la Ciudad Celebraron su día La nueva Junta de Acción Comunal les rindió un homenaje A ritmo de tamboras La nueva Junta de Acción Comunal del Barrio Las Américas Celebró el Día de las Madres en la Polideportiva de su sector Bueno, nosotros en estos momentos Estamos celebrándoles con unos números Y presentándoles a ellos A las madres La cultura que queremos llevar en el barrio Con los niños En la cuestión del deporte En la cuestión de la danza Ya ahí se dieron cuenta las madres Como en 15 días La formación que llevamos Y eso es lo que queremos nosotros Tener a estos niños ocupados Y en la formación Presentaciones artísticas y culturales Tuvieron lugar en este sector De la Comuna 5 de Barranca Bermeja Donde la Reina del Hogar Disfrutaron su día Que hay muchos colaboradores Hay mucha gente que nos colaboró Gracias a ellos En estos momentos Pues me queda difícil Para recordar a todos Pero a todos los que colaboraron Los regalitos para el Día de la Madre Muchísimas gracias Que Dios se lo pague Y le doplique Bueno, esta es una fecha muy especial Para ese ser querido Que tenemos dentro De cada uno de nuestros corazones Es un momento Para generar esos espacios Y esparcimiento Para nuestra comunidad Para que una vez por otras Unamos ese lazo de amistad Que tanto buscamos En cada uno de nuestro sector Aproximadamente 60 mamitas Fueron homenajeadas Con obsequios y torta Además de la admiración Y respeto De los integrantes De la nueva Junta de Acción Comunal Del Barrio Las Américas Con esta información Hemos llegado al final De la presente emisión Pero antes de despedirnos Recuerde materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Mañana los esperamos Muy temprano Se dice en punto de la mañana En enlace radio Y por supuesto A las 12 en punto del mediodía Con más De lo que pasa En nuestra ciudad y región A ustedes como siempre Gracias por habernos acompañado Y que tengan todos Una feliz noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video